Nosotros tratamos de suplementarlo con los pibes que hay, con la poca gente que tenemos, pero en estos niveles no se puede regalar nada. Acá es donde se ve la experiencia, donde se ve la actitud, que eso es lo que nunca negociamos, hoy se vio reflejado, pero bueno, sabemos que con la actitud no alcanza. Hoy debutaron cuatro pibes y la 18 que nunca en la vida pasó en el club, nunca debutaron titulares en un regional. La verdad que eso es algo positivo que podemos rescatar y la verdad que los huevos de este equipo que sinceramente el viernes éramos 12-3 entrenando, hoy también somos 23, pero bueno, se notan las cosas, mucho error a corregir. Yo creo que con el paso del tiempo y los partidos que paso a paso se va a ir dando cuenta la falta de partida que tenemos. Ya va el tiempo para analizar el partido, pero sabiendo que para ir corregiendo dos o tres cosas, capaz que hoy lo podían haber ganado. Exactamente, yo creo que el partido lo perdimos por errores no forzados nuestros, en ataque, que bueno, dijimos de corregirlo, pero bueno, como te digo, al no poder entrenar con el equipo completo en la semana, es lo mismo que pasó el fin de semana pasado. Es complicado entrenar así, pero bueno, nosotros sabemos entender también que son por cuestiones laborales, por cuestiones personales que tienen cada uno y tratamos de aceptarlo y tratamos de sacarlo adelante con lo que tenemos. Yo creo que hoy se vio reflejado los huevos que tienen los pibes de esto. 18 años tienen y fueron para adelante, teclearon, nada que reprochar. También una línea completamente nueva, forward, caras nuevas. Nada, sinceramente un poco frustrado, pero bueno, nos vamos contentos con algo positivo. Es lo que venimos a buscar y la verdad que es lo que entrenamos durante toda la semana, así que pensando en este partido, y la verdad que bueno, nos llevamos la victoria, así que muy contentos, agradecidos al equipo, a cada uno, el viaje largo, pero bueno, fue hermoso venir y llevarnos el triunfo que veníamos a buscar. ¿Cómo llegaron a este torneo? ¿Cómo fue la pretemporada? Bien, 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 una pretemporada linda, bueno, estuvimos todos juntos entrenando, así que la verdad que llegamos bien y bueno, esperamos el fin de semana que viene, siguen con la misma intensidad. ¿El equipo completo? ¿Costó viajar? Sí, generalmente estos viajes siempre cuestan, es difícil conseguir el equipo, pero bueno, siempre estamos ahí apoyándonos entre todos y bueno, nada, la idea es viajar con todos y estar acá, así que agradecerle al equipo, que bueno, siempre está predispuesto, por ahí en la semana se complica, por el tema de viajar y eso, pero por el laburo de cada uno, pero estamos siempre, así que nada.